Ok, recapitulando, lo que vamos a hacer es que vamos a dictar cinco oraciones, las cuales sí me van a dejar en la plataforma. Si no las pudieran agarrar ahorita, pueden ver el video en YouTube más tarde y de ahí pueden escucharlo varias veces. Voy a hacer el ejemplo. Antes vuelvo a decir, cuando utilizamos she, cuando utilizamos he, cuando utilizamos it, vamos a tener que agregar una S al final del verbo. ¿Cuáles verbos? Los que ya vimos. Ask, give, talk, play, give, play, talk, it, give. ¿Cuál otro era? Ask. Todos los que vimos, todos los que vimos, todos, 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 todos esos, agregarles una S. Ahí hay unas excepciones donde tienen que agregarle una ES, pero eso no lo voy a decir porque se lo voy a explicar después. ¿Ya? Ok, solo vamos a dejar que entre Melisa que está aquí pidiéndome entrar. Ahí está. Ahí está. Eso es. Melisa, atención, ahí lo que vamos a hacer. Vale. Ok. Creo que quiero cerrar esto y no sé cómo hacer. Vale. Excelente. Voy a quitar esto de aquí. Esto también. Profe, yo le tomé captura mejor. Va, mejor. Vaya, esta niña sí que está en la jugada. Va. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Voy a decir number one. Voy a decir. My mom plays basketball. Este es un ejemplo. Miren. My mom plays. ¿Por qué será que yo puse plays y no puse play? ¿Quién me dice? Porque está en tercera persona. Correcto. Mom. 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 My mom puede ser sustituido por she. She plays basketball. Porque es una mujer. Muy bien. Eso quiero que lo entiendan súper bien. My mom es una ella. Es una mujer. ¿Ya? Puede ser sustituido por el pronombre she. ¿Ya? Pero en este caso yo puse my mom. Ahora, digamos que yo digo la number two. Yo digo. I like. Play. Football. ¿Ya? ¿Por qué no puse la S? Sí. Porque es primera persona. Ajá. Estoy hablando de mí. ¿Ya? Perfecto. Bueno, yo veo que ya lo pueden hacer. Así que. Comenzamos. Ok. Solo son cinco. La voy a repetir dos veces y ustedes la escriben. ¿Ya? Para que no se queden. Ok. ¿Están listos? Are you ready? No, no. Solo me falta mi lápiz. Diez. Vale. Voy a dar ten seconds para que estén listos. Ten seconds. Trece segundos. Ten. Sí, profe. No. No, profe. ¿Quién activa su cámara? Ok. Es que ando despeinado. Tengo un barrito y no quiero que me vean. Vale. A la three, a la two, a la one. Empezamos. Ahí va la number one. Apaguen el micrófono. Los que tengan el micrófono activo para que podamos escuchar todos. ¿Quién tiene ese micrófono en su sitio? Quisiera saber. Ahí está. Hoy sí. Estamos en la jugada. Number one. Kelly have... Kelly has a big dog. Kelly has a big dog. Una vez más. Kelly has a big dog. Number two. The princess... The princess is... Is... Beautiful. The princess is beautiful. Number three. My brother... Run... We are... Fast. Vamos a la uno. Vamos a la uno. La uno la voy a repetir dos veces otra vez. Ahí va la number one. Kelly has... A big dog. Kelly has... A big dog. Number two. ¿Cuál es la number two? Cuando digo number two, ¿qué quiero decir? Dos. Dos, correcto. The princess is beautiful. The princess is beautiful. The princess is beautiful. La number three. My brother run fast. My brother run fast. Number four. Number four. Carlos... 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 Ask... Ask... To the teacher. Carlos... Carlos... Ask... To the teacher. La última. Gabi... 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 Want... Want... A chocolate. Gabi... Want... A chocolate. Gabi... Want... A chocolate. La voy a repetir una vez. Todas. Number one. Number one. Kelly has a big dog. Number two. The princess is beautiful. Number three. My brother run fast. Number four. Carlos... Ask... To the teacher. Number five. Gabi... Want... A chocolate. Gabi... Want... A chocolate. A chocolate. Ok. ¿Las tienen? ¿No las tienen? Ok. Va. Entonces... La primera, profe. Kelly has a big dog. Kelly has... ¿Qué es la profe? ¿Mande? ¿Mande? Hay que anotarlo, profe. La cinco. ¿La cinco? Sí. Ah, la cinco. Gabi... Wants... A chocolate. Gabi... Wants... A chocolate. Ok. Entonces nos veríamos en el siguiente. Wednesday. Que no se les olvide. Wednesday. Profe. Dígame. La cuatro y la tres, profe. Vale. La voy a decir otra vez toda. Esta es la última vez que la digo. Number one. Kelly has a big dog. Number two. The princess is beautiful. Number three. My brother runs fast. Number four. Carlos asks to the teacher. Five. Gabi wants a chocolate. Ok. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye. Bye, profe. Bye, bye. Bye, chiquero. En la plataforma, en la plataforma, la tarea va a decir dictate, dictado. Esa es la nombre de la tarea. Salud, salud. Adiós. Adiós.